no me van a ayudar ustedes que van a hacer como anda gente linda bienvenidos a un nuevo episodio de state of the case 2 si no se han perdido el pasado sabrá que estuvimos haciendo una misión de los chacales esta gente que tiene toda la cabecita tomada que junta pedazos de zombi y los captura no sabemos todavía para qué nos estuvieron usando como cenuelo para poder lurear a una cantidad de zombis en un lugar y así ellos poder capturarlos no teníamos que ni atacarlos ni matarlos ni nada bueno pudimos completarlas en mucho misterio porque en realidad era correr alrededor de la construcción los tipos nos siguieron y básicamente se fueron de esa construcción y los pudieron capturar capturar porque en realidad no aparecieron nunca al lado de nosotros que más estuvimos haciendo el episodio pasado estuvimos seteando una antena de señal en el puesto de mando de nuestra base para poder conquistar un quinto en posición avanzada y gracias a eso podemos tener un burst de camas más dos en algún puesto que conquistamos ahí en los alrededores para poder construir lo que es la armería en nuestra base estuve investigando un poquito el tema de que necesitamos sacar el líder que tenemos actualmente en nuestra comunidad para poder tener el líder de bueno militar o jefe militar y así poder tener la posibilidad de poder construirla ustedes me estuvieron comentando de que no perdemos los burst o las cosas que construimos con el líder que tenemos actualmente si lo sacamos del liderazgo y ponemos otro nos vamos a mantener lo que es la torre de francotirador que ya tenemos construida acá arriba que es gracias a ese líder que la pudimos construir si vamos acá a la posición que tengo libre y nos paramos arriba de la armería nos dice que necesitamos al líder jefe militar jefe militar tenemos alguno que otro Kenneth sería uno que está ya en nuestra comunidad ahora vamos a tener que desbandear como quien dice o sacar la líder esta para poder conquistar el otro esto lo voy a probar ahora con ustedes porque no sé muy bien cómo funciona la mecánica así que vos flaca acá abajo el todo dice ver detalle abrir inventario o armario T tomar el control que sería agarrar la posición del personaje y el X sería derogar o sacar de su liderazgo de degradar a este personaje de todas maneras tendrás que acercarte a la persona para darle las noticias bueno ahí quedó pronto ahora sí o no ahí bueno confirmar y dónde está la flaca tengo que buscarla en toda la base de la loca esta bien bien cuidándolo la base bien querido dónde se metió sin no la veo por ningún lado ah ya está querida está marcada con un triángulo wow subimos un nivel con este personaje qué carajo para subimos tiro si la loca nunca disparó cómo subió tiro manipulación de armas y francotirador mejora la estabilidad la penetración de las balas y el desmembramiento me gusta y la arriba hay manipulación de armas desastacar armas no francotirador de una querida sos una francotirador ahora y tenés una una UCI o una SMG silenciada vos querida disculpame pero te tengo que derogar o sacar del liderazgo acá degradar digo derogar y bueno qué es parecido degradar a este líder su posición de la comunidad bajará ciudadano mmm bueno vamos a tener que subirle la experiencia de vuelta a esta loca entonces para que pueda lamento querida muchas gracias por la torre francotirador que tuvimos muy bien dónde está Sin acá está Sin claro le bajó lo que es la reputación o la experiencia dentro de la comunidad ciudadano vamos a tener que de vuelta usarla bastante frecuente a esta loca para que pueda subir de vuelta el rango pero no es importante ahora porque ahora lo que quiero bueno mierda dónde está Kenneth Kenneth oh ah no me tengo que parar acá y buscar a Kenneth tenemos a bastante Kenneth jefe militar alguacil comerciante jefe militar comerciante y constructor bien partimos a Sin como constructor pero tenemos a este para poder setearlo si quisiéramos de vuelta así que no es su problema cada uno tiene sus beneficios jefe militar instalaciones grandes armería bueno bla 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 es la que queremos crear instalaciones pequeñas gimnasio de pelea 2 ah y el barracón es level 2 no sé qué onda con barracón que nos da más 8 camas y menos moral eso lo vamos a tener que analizar después el alguacil hospital de campaña bueno y el salón a level 3 y abajo que dice ah campo de tiro a level 2 no no me interesa después tenemos el comerciante que es el depósito de comercio para atraer comerciantes y la granja a level 3 4 de comida por día no 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 vamos a concentrarlo con el jefe militar kenneth vos vas a ser el primordial porque fuiste el primero que estuviste en el juego o sea junto con los otros muy bien tenemos un líder nuevo líder asignado kenneth tremendo grosor loco pará vamos a setearnos a zen ya para poder usarla en el episodio de hoy para si ya empieza a ganar experiencia flaca uy tiene el arma en rojo en amarillo perdón perdoname loca pero era es una cuestión necesaria si la tenemos ahí en el horno la loca esta tengo que señalar de vuelta toda la experiencia esperen un poquito si es un rifle entramos en el modo de base vamos al lot grande que tenemos para poder construir y la armería acá tenemos la armería si vamos a poder crear balas que demás boludo muy demás construir la armería y después lo que es el barracón me decía como que podíamos hacer 8 camas construir barracón sencillo level 2 8 camas penalización de moral no no me interesa y esto es construir barracón level 2 6 camas y que tenemos actualmente barracón de lujo level 2 6 camas 15 de moral menos 1 de materiales que no consume materiales porque tenemos esto construido que sería el área de mantenimiento y después que más más 10 de moral por energía vamos a dejarlo así tenemos más 1 de camas positivo y más gracias a un puesto avanzado de un enclave aliado que tenemos que sería este nos da barracones de gratis o sea o camas gratis creo que son más 2 así que por ahora estamos bien no vamos a mejorarlo estamos perfectos de moral como estamos estamos bien 32 y tenemos bastante penalización de como es de las infestaciones que eso no es un problema porque lo hacemos fuera de cámara querida lamento lamento de corazón que que te haya degradado pero necesitamos construir la armería voy a reparar el arma melee que tiene esta loca acá arma melee cuánto me cuesta 87 bueno repara esta tiene si es la espada muy bien genial tenemos un nuevo líder militar en nuestra base y ahora bueno vamos a esperar que se termine de construir lo que es la armería y vamos a ver que nos da tenemos una misión de los bastardos donde me da bueno ya tenemos gente para poder ir a ayudar y lo que nos está pidiendo es combustible mierda loco justo combustible es lo que más necesitamos bueno uno que está agradeciendo gracias loquito voy a tener que llevarme una mochila de combustible para darle a esta gente esto se puede mejorar no no se puede sacamos una mochila de combustible 4 de combustible y como quedamos quedamos con 10 estamos un poco en el horno una de las cosas también que tenemos que hacer en el episodio de hoy es ir hasta la gente de comerciante o la gente de recompensas para poder agarrar las dos misiones que ya tenemos completas arriba a la derecha lo pueden ver tenemos dos para poder ir a agarrar así que hoy vamos a tener que ir sí o sí hasta allá loco no pude salir de la base que ya me gatillaron una misión nueva de actividad de sobreviviente fa loco para un poco hermano ya me estaba yendo agarré a norma la loca norma la loca me subí a la norma la loca y me gatilló esa misión ahí al lado tengo un screamer allá en el medio de la pantalla vamos a tener que ir a eliminarlo así corriendo en medio a la carrera y voy a tener que inspeccionar esta zona bo pero no me dan respiro hermano quiero llevarle la bolsa de materiales a esta gente o la bolsa de combustible acá eso va a ser una misión bastante rápida y ya de paso tenemos también la gente de comerciantes acá en el camino es un combo como quien dice pero primero voy a ir a acercarme a ese lugar y al screamer ahí plimbo chau screamer vos te comiste la puerta a la mierda what the fuck boludo no maté a ninguno atravesé a todos los zombies cualquiera pará pará metí acá la camioneta oh mierda mierda ah pensé que se estaban atacando con zombies cualquiera pará dónde está la puerta de esto acá está la puerta ya sé que estás acá boludo para un cachito no 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 cerré la puerta cerré la puerta ahí la cerró está sola no hay dos esto si me hacían una buqueque ni me enteraba pará esta es la principal aparentemente ah los dos puedo hablar con cualquiera de los dos bueno esta gente quiere eliminar un núcleo de plaga no sé querido no sé vamos a tener que hacer la misión porque este es un enclave que no está seteado en el mapa es gente random que apareció bueno si dale pero no quiero ir con gente boludo no quiero ir con nadie no voy con los dos yo no lo puedo creer no la conciencia de la lora vos a dónde tengo que ir a ver bueno está relativamente cerca de la base pero primero me parece que lo que voy a hacer es ir a llevarle las cosas a esta gente claro este es el enclave que ya tiene un burst de moral no de resistencia y cardio para nuestra base así que si o si tengo que llevarle el combustible y capaz que de paso me voy hasta el comerciante y después de todo eso voy a hacer la misión de esta gente que va a estar medio complicado va a estar medio complicado porque tengo que llevar coctel en molotov tengo tres nada más en mi inventario así que guau guachito vamos arriba de la camioneta y nos vamos a hacer la misión ya de paso nos fijamos a ver si tienen algo para comerciar de comprar no sé bolsa de suministro o alguna cuestión permiso es esta gente y los tengo los otros dos atrás de la cajuela somos siempre bienvenidos acá bien querido esa es la actitud vengan ustedes dos vengan conmigo para adentro por favor que no quiero que les pase nada ¿dónde está mi amigo? ¿vos sos el que querés? sí, acá tenés la bolsa flaco mirá es un 2x1 completo boludo be safe dame el reward a la mierda tranquilo, tranquilo ¿vos son aliados míos boludo? esto es un menor boludo que tiene 10 años seguro ¿tenés algo para comerciar? good to see you comerciar ¿qué tenés? a ver, todo no tenés una mierda para comerciar boludo tenés bala pero no te lo voy a comprar porque estamos haciendo la armería así que no me estreso ¿dónde está la armería? bueno va a 50 40% más o menos tenemos la posibilidad de poder acelerar la construcción de las cosas en la base con lo que es el área de mantenimiento si gastamos esto que es preparación de edificio sería 50% velocidad de construcción y este sería 75 gasta piezas de esto que son una especie de tornillos acá arriba lo estoy mostrando arriba a la izquierda arriba de lo que es la influencia o reputación son unos tornillos que tenemos poco tenemos 110 así que no pienso gastarlo que suba solo y cuando se termine bien contentos todos vamos de vuelta a la camioneta querido me voy a la vos Norma estás aguantando el daño monumental loco hace ratazo desde que la tenemos que no le gastamos una caja de herramientas en lo que es para repararla loca la verdad que contentísimo lo que sí consumí combustible un poquito bastante no me puedo quejar pero está es lo que hay vamos a hacer un campo traviesa hasta el comerciante de la gente de recompensas y vamos a tener que ahí agarrar las dos rewards que tenemos de las misiones que completamos a ver si este campo traviesa nos ayuda en algo porque no veo una mierda nos metimos en una plantación o algo que onda está lleno de pozo todos subiendo y bajando así el vehículo como que no sirvió de mucho toma zombie allá está la gente de recompensa vamos a dar una media vuelta mirá esto boludo es doblar a pelitas con la camioneta y hace un 180 en seguida amigo dame algo de lo que tenés acá de los rewards que tenemos what the fuck tiene tremenda discoteca acá adentro cada vez que me ve lo que hace hola amigo hello there a ver que tenés para mí uy mirá el franco que tenemos que rico me lo puso en el inventario y esto que sería una mochila de bolsa de de huida camuflaje naranja no sé que me da no tengo idea que carajo es lo que me da me lo puso en mi inventario donde lo metió ah lo puso lo tengo acá lo tengo acá lo tengo acá y esto que carajo me da este paquete podría parecer pequeño pero contiene un número impresionante de materiales bueno este nos va a dar materiales aparentemente así que bien como carajo lo despliego no tengo ni idea equipar no estoy haciendo cualquiera equipar retirar q habilidades este e radio y tal no sé como carajo se tirarlo mirate franco me encantó este franco a ver que onda me gusta me gusta tiene 10 balas en total así que bueno tenemos un arma nueva vamos arriba loco tenemos un arma nueva tengo que ponerme dos misiones más ahora porque ya completamos dos así que cual me pongo no tengo ni idea se tiene dos misiones que nos van a dar armas y lo que es la misión en sí es bastante sencilla porque es matar zombies con armas de asalto este tenemos armas de asalto con casi todos los personajes y cada vez que nos rushean o armamos quilombo en algún lugar y vienen muchos zombies siempre tenemos que usar el arma para matar bastante rápido así que bien tenemos un arma bastante grande debe ser una especie de M60 o algo así rifle de asalto del FBI no sé mirá todas las stats están casi por las nubes y después tenemos una especie de SMG que dice arma a distancia asalto ametralladora MPX es una SMG muy corriente calculo yo así que está y vieron acá que calculo yo que se puede recomprar lo que ya tenemos desbloqueado y gasta influencia obviamente podemos comprar otra norma la loca otra bolsa de materiales acá que nos sale ¿cuánto? 300 de influencia o experiencia bien eso está bueno para si necesitamos de vuelta algún arma por ejemplo el franco este para sentirse alguno de la base venimos y lo recompramos bueno tenemos arma nueva no sé qué efectividad tendrá pero ya con tener 10 balas en lo que es el cargador yo contento bueno ahora sí vamos a tener que volver a la base voy a tener que agarrar con tele molotov a cara de perro para poder ir a destruir aquel núcleo de plaga que está bastante cerca es la única misión que tenemos actualmente así que contentos para no estar desesperados en ir a completar alguna otra ¡Movete flaco! mierda me van a bajar de vuelta el loco ¡Zombie de mierda! ¡Toma! ¡Come! ¡Movete flaco! ¡Defendete loco! no se defiende se queda ahí al lado que está allá ese es el que está sufriendo más ¡Oh! está contaminado ¡Ojo! ¡Justito le pego una patada al aullador boludo! si no gritaba pará está como loco este está como loco está como loco si le das un rato más te mata a todos los zombies del mapa pará un poquito hermano vámonos a la base se complicó un poquito en la base se complicó un poquito ¡Ayúlme! ¡Uy! ahí pudieron ahí pudieron inclusive viene un spider ahí que por suerte lo pudimos matar bastante rápido y no sé si uno de los dos está contaminado con con infección no se le ve el aura roja alrededor pero uno de los dos seguro que fue mordido seguro que fue mordido voy a tener que restablecer combustible en la camioneta está un poco en el horno boludo no sé como carajo desplegar lo que es la mochila esa de materiales en realidad estamos perfectos de lo que es materiales en la base no quisiera desperdiciarla estamos con 32 pará ¡Oh! está un tiro limpio a cara de perro mete esto acá adentro que no sé como mierda será bien necesitamos cocteles molotov cocteles molotov tenemos acá vamos a meter 6 tengo granadas 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 de fragmentación no tengo minas de caja remota uuuh remotas me gusta ¡ah! acá tenemos mirá granadas de fragmentación 11 que divino me voy a llevar 3 cosa que le tiramos 3 al principio tienen un delay ahí en la explosión y después le tiramos 3 cocteles molotov a ver si con eso las logramos destruir es el corazón de plaga lo que me preocupa un poquito es que me están acompañando los dos no tengo control sobre los personajes ¡Nice work amigos! ¡Nice work amigos! ¡Oh! terminamos la armería terminamos la armería ¿dónde está? mirá 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 ¿la puedo mejorar? no ¿qué mierda es esto? ajuste fino precisión mejorada en el arma por una hora ¡oh! que lindo ¡ah! podemos poner una mejora va mirá tenemos para también setear para poder craftear municiones no sé cuál será mejor de todas tengo otras mejoras ahí que no sé dónde mierda meterlas no tengo capacidad para poder ponerlas más dos almacenamientos no me interesa esto es para energía no me interesa esto es para agua pará quiero chuminar bien el tema de las municiones ¡wow! mirá podemos hacer granadas de 40 milímetros para lanzagranada boludo tenemos el lanzagranada también para poder usar ¡uh! pará 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 esto me me replantea la situación lanzagranadas está acá adentro porque se lo saqué el personaje acá está mira F bien el franco este va a quedar acá por ahora ¿cuántas balas tiene? 12 balas de lanzagranada me gusta me gusta me gusta mucho el problema es que si nos lurean una cantidad bismal de zombie me tengo que alejar disparar y le puedo hacer daño a esto también mamita querida ¿qué gasta hacer las balas de 40 milímetros? a ver ¡no! ¿qué hice? cancelá, cancelá me equivoqué eh bala de 40 milímetros ¡ah! gasta munición 5 de munición para hacer 3 balas de 40 milímetros ¿qué? asquerosidad eh producir munición gasta los tornillos esos de allá arriba 40 en total no me sirve ¡ah! la mierda bueno tiene sentido ¿no? todo lo que hagamos acá gasta munición tenemos 38 32 en total es un poquito tranza pero bueno crear accesorios para cañón tenemos algunas mejoras para las armas después tenemos crear equipamiento militar ¡uh! granada de fragmentación me cuesta 3 de munición y me hace 2 3 en total perdón y esto crear una mina terrestre me crea 3 gastando 3 de munición también ¿y esto qué sería? crear napal ¡oh! la miércoles va a estar entretenido así que tal y esto es para destruirlo es una ventaja tenemos la ah esto es para hacer municiones crear municiones bla 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 punto 22 y 9 milímetros y punto 45 y esta sería crear cartucho de escopeta no no usamos cartucho de escopeta y esto sería fabricar municiones de 5 no sé qué esta voy a setear porque esas son para los rifles muy bien gente que ya calculo yo se puede hacer a ver tenemos punto 22 9 milímetros 45 375 556 ya las está haciendo boludo no me sirve esto entonces voy a setear otra cosa voy a setear esta que nos da más 2 de almacenamiento de comida de medicamentos y más 5 si tenemos energía que energía tenemos así que bienvenido sea y nos vamos para el corazón de plaga loquito esto va a estar hardcore va a estar hardcore que carajo amenaza zombie en casa mierda tenemos una misión de limpieza de zombies acá en la casa con quien la gatillo no sé con que carajo la ok tenemos que defendernos de una horda vamos a tener que terminar esta misión que es una misión pedorra no tiene mucha ciencia y nos vamos para esta zona que tenemos un corazón de plaga para poder eliminar y tenemos bastante cosas para tirarle lanza granada cautel por todo granada fragmentación de todo boludo lo bueno de todo esto es que con sim estamos casi por subirla al primer rango de ciudadano y vamos a empezar a ganar de vuelta lo que es la habilidad que habíamos perdido ahí lo pueden ver ah mierda mierda what the fuck boludo marcha atrás rabiosa mirá mirá wow tremendo remolino mirá mirá limba ah mierda 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 me quedé trocado bueno le empezó a salir humo norma y si hace rato que no la reparamos boluda loco mirá eso boludo no más loco la cantidad de zombies que matamos boludo norma ay mierda para acá chito que le estoy haciendo pelota a la camioneta boludo bajate flaco bajate le está saliendo fuego norma norma no te prendas fuego boluda mirá esto todos los pedazos de sangre de sangre de carne que le sacamos vamos a tener que acercarnos a pata sin mucho problema en realidad porque ya si o si tenemos que acercarnos tranquilos sin hacer mucho el boroto estamos medio lejos estamos relativamente lejos voy a subirme a lo que es la no no voy a subir a la atalaya ya está ya está todo conquistado acá alrededor en el pasado lo hicimos así que no es importante voy a acercar lo más sigiloso posible y vamos a tener que meterle de todo lanzagranada que más bueno dinamita no granada de fragmentación coctelemoslo todo bien chacales los chacales los chacales lo pidieron bueno dos misiones más pará un poco vos estos nos están pidiendo ayuda como que vayamos rápido no puedo ahora flaco tengo una misión bastante importante ahora que es destruir un núcleo de plaga y no tengo el tiempo como para ir hasta allá arriba esta gente hasta el lado mío al lado bueno frente mío tengo una horda ah no es un infectado son los que explotan no no es una horda pensé que era uno de los gordos que explotaba boludo nada que ver si es un gordo si mierda tendría que haber venido con otra arma vamos a hacer lo siguiente voy a volver a la base reparo norma vengo con un arma alternativa al lanzagranada porque si no estamos en el horno y bueno y venimos de vuelta a la plaga vamos a tener que empezar a tratar con más cariño los vehículos por un tema de que no tenemos piezas para poder craftear las cajas de herramientas para arreglarlo estamos un poco en el horno lo que son los tornillos esos que usamos para construir nos quedan 47 creo 49 estamos en el horno estamos muy en el horno en ese aspecto vamos a bajarnos flaco vengan vamos a desfantarnos de esta gente vamos a acercarnos con el corazón de plaga vos flaco me podes ayudar que te quedas parado ahí mirando haciendo nada a la mierda mirá eso cortándole las patas hay que cortarle las patas vamos cortarle las patas ya en el piso nos movemos tranquilos vamos mierda no dispare boluda no ese boludo tiene el tronco cortado y se mueve re rápido como si estuviera caminando no estoy hablando contigo estoy matando zombie dejate de disparar boluda por favor que disparate esta gente hermano una construcción vamos a lootearla y nos vamos al corazón de plaga habíamos ido a la base a reparar a Norma la loca y a traer un arma alternativa de la que tenemos que es el lanzagranada de quien me olvidé de la arma alternativa soy un pistola bárbaro un pistola bárbaro loco que disparate a ver no me fijé boludo si había zombies atrás mío que idiota uuuh este lugar fue donde había muerto el sobreviviente que hicimos la misión de corazón de plaga en el directo uuuh no me va a gustar nada esto no me va a gustar nada boludo ahí atrás hay un zombie mirá esto sube por la escalera boludo bajen vamos vamos a eliminar a todos los zombies que hay alrededor quiero meterle C4 todo C4 no pero lanzagranada granada de fragmentación de todo le vamos a tirar de corazón para intentar eliminarlo lo más rápido posible antes de que venga alguna oleada de infectados y obviamente que no se me muera ninguno de estos loco espero cayó un pedazo de carne no me di cuenta vamos a limpiar primero la zona alrededor que veo que hay bastante zombies loco todo muy divino hasta que aparece un gordo la conciencia bo spawneó en frente mi cara el gordo que onda no entendí no había nadie no había nadie acá alrededor y apareció un gordo así misteriosamente no que sorete es bárbaro vos vos ya habías limpiado todo acá también me están recagando la conciencia me van a dejar limpia la zona un rato hasta que pueda hacer la misión hermano no me dan el tiempo me preocupa mucho esta gente que se puedan morir sinceramente me preocupan mucho quiero mirar donde está el corazón de plaga mirá este gordo boludo no 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 me está campeando el gordo ahí boludo vamos a meterlo por la otra puerta acá en el costado si me meto en la construcción el gordo no me puede atacar el problema es que si está el corazón y le empiezo a hacer daño va a empezar a spawnear parties o infestaciones de la gente que está con los ojos rojos me van a partir al medio boludo me van a partir al medio donde está el corazón debe estar atrás de la puerta yo no lo puedo creer voy a intentar meterme a ver si tengo un acceso por acá no tampoco tengo acceso por acá hay una habitación acá en el costado que se podía entrar fa no sé si enfrentarme al gordo con esta gente voy a empezar a hacer demasiado barullo y por el lado de adelante obviamente es la mejor forma de poder atacar el corazón pero está el gordo a la mierda es atacar el gordo y estos pelotudos van a empezar a disparar ya pasó con un zombie de atrás y empezó a atraer a todo el mundo está amaneciendo donde está el gordo mirá recamper el gordo aparte que gordo trolo yo no lo puedo creer que gordo trolo quiero ver donde está el corazón mirá el partido donde me spawneó el gordo vamos a atacarlo lo que pasa es que no tengo un arma alternativa soy una pistola bárbara me olvidé de traerme como es un arma vamos a tirar una granada ahí va va gordo trolo ahí tenés murió hoy le re el tiro yo no lo puedo creer dos tiros le vengo herrando vamos gente vamos a atacarlo dale vos vamos ole dale gordo ay la mierda cachetazo que me metió mierda mierda uy boludo la infiltración cuidado 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 ole que paso cuidado la piña cuidado la piña bueno no sé si va a salir muy bien esto vamos 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 el gordo no 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 ahí a huevo a huevo vamos dale que muere murió el gordo boludo ay mierda la infiltración pará 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 tomate una venda se está curando se está curando se está curando se está curando nos matamos al gordo que era el problema nos matamos al gordo mirá todos los que vienen no importa no importa vamos a poder vamos a poder mierda cuidado cuidado no importa hay que cortarle las patas hay que cortarle las patas que se quedan tirados en el piso después los eliminamos bien no importa mirá esto vos salió perfecta yo no te puedo creer que le hayan errado dos granadaso se me puso amarilla el arma el arma melee que divino que divino como matamos al gordo pero loco gasté dos balas de la lanzagranada al pedo demasiado al pedo donde está el corazón corazón allá está mirá ay no te puedo creer está medio oculto lo que pasa a ver me voy a setear las granadas de fragmentación vamos a tirarle con todo vamos a tirarle con todo tiramos con todo vamos vamos boludo no aguantó nada no aguantó nada ay loco cuidado cuidado ahí a busqueque a busqueque al spider vamos a busqueque al spider toma spider comete la doblada boludo no no me cago a piña vos vos me van a ayudar ustedes que van a hacer vamos carajo no aguantó una mierda el corazón de plaga este gastamos demasiada munición para mi gusto pero bueno es lo que hay a ver que me dio de gratis tenemos esta zona para lutear también curate con una venda tres granadas de fragmentación y dos a su caso de 40 milímetros y ya está que me dio una mochila de municiones que bien que viene boludo que bien que viene esta arma que es del paquete de la segunda guerra mundial tiene la estrella arriba a la izquierda bien de gratis más medicamentos una mochila de 8 libras que en realidad un poco al pedo un arma melee más cosas para curarnos que divino vos que divino vos este donde está esta gente para darle las gracias se fueron ah están acá flaco este que dice gracias por la ayuda fue un placer que me dio una mochila de materiales hay un blower ahí adelante boludo boludo un poquito más de cuidado hermano te vas a morir así si seguís corriendo como loco vamos a guardar las cosas en la camioneta vamos a venir a lootear toda esta zona y agarrar la bueno la cosa de materiales esta que no sé si se va a despaunear está medio lejos la camioneta todo pronto ya está todo looteado metimos todo lo posible adentro de lo que es el vehículo tenemos una bolsa de materiales que fue el reward de la misión y una bolsa de municiones que viene muy bien tenemos que tener cuidado porque acá hay un gordo de los que explotan así que vámonos a la base rápido y a todo esto la tipa esta subió la experiencia de vuelta bueno no subió a lo que es el líder para poder usarla o conquistarla como líder constructor pero ya tenemos el prior escalafón de lo que es la reputación bien loca también hace ratazos que la venimos usando así que genial por ella vamos a tener que ir a la base rápido ya me están gatillando como un segundo warning de una de las misiones que tenemos para hacer de que oh loco te pedí esto por favor vení a completarlo no me queda claro quien fue exactamente el que me lo pidió pero lo que voy a hacer si o si es una copia de seguridad de la partida porque si destruimos un núcleo de plaga así tan mágicamente se merece se merece una copia de seguridad a ver querido marcha atrás no tengo que recargarle combustible también gasta demasiado combustible esta camioneta resiste mucho daño resiste tremendo daño pero tiene una consecuencia ahí que el combustible baja muy rápido guardamos todo meta todo para ir adentro de la base que no es importante con todo el molotov toda la bola que no lo vamos a usar nos quedan dos corazones de plaga todo esto y aparte la loca está hecha mierda boludo mirá eso está a nada de quedar infectada la resistencia está casi en cero y la vida toda tocada vamos a cambiar de sobreviviente mirá esto pobre tipa ahí está héroes subió al primer rango de lo que es la resistencia la resistencia la resistencia la experiencia con nuestra comunidad Rachel querida como andas quien más puedo tomar puedo tomar esta loca que hace mil años que no la uso Jenny cambiar de Jenny hará que abandones la misión constructor para 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 pero que carajo no terminé la misión todavía entonces no entendí constructor pilla y saquea con quien tengo que hablar boludo acá en la base me está marcando que tengo que hablar con alguien muertos en defino con quien tengo que hablar con esta no acá me está marcando la zona pero no me doy cuenta con quien carajo tengo que hablar en realidad me está gatillando una misión con Jenny de tener que ir investigar una zona no 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 quiero no quiero no quiero porque está loca está en el horno boluda no me equivoqué tecla dan el horno no quiero sacarla de la base si cancelala no importa lo que son bases ya vamos a tener un millón así que no importa me están gatillando una misión con prioridad de que tenemos que ir a ayudar a alguno o sea no sé si son los chacales o esta gente esta gente está pidiendo materiales en realidad una bolsa de materiales vamos a hacer una cosa voy a llevarle la bolsa de materiales a estos para así podemos subir su experiencia y de último voy a chusmearme a ver qué es lo que quieren los chacales si nos dan los tiempos para lo que es el episodio ¿dónde están mis amigos? me traigo la bolsa de materiales que esto no cuesta nada en realidad tenemos materiales de sobra y aparte ya ganamos experiencia con esta gente cuesta más el conseguir otro material por ejemplo munición que eso tenemos que setearlo por lo que es este ¿se llama? hay un spider yo no lo puedo creer vamos a meternos acá meto la base ¿es un spider? no, no sé lo que es permiso flaco cerré la puerta ¿dónde están? vení toma tu bolsa de municiones de materiales digo ¿con quién tengo que hablar? no, no me deja ininflaco chau whatafac a todos los que vienen metete boludo metete metete boludo tengo un frango con este no me sirve vos mierda ahí está el espalda en el medio boludo me van a quedar para mí yo no te voy a acabar bueno mierda ay encima un gritón que mierda voy a darle poder uy que he hecho que le metí pero no le alcanzó para matarlo mierda mierda bueno mira la buqueque que me están haciendo boludo no hay que subirse a la camioneta gente hay que subirse a la camioneta y empezar a atropellar ahí no vas a morir no vas a morir boludo no vas a morir tranquilo tranquilo que no vas a morir ay ¿dónde está el gritón? mirá esto vamos dale Norma mirá esto aguante Norma Norma la loca ¿dónde está el gritón? boludo allá está el gritón cállate la boca pelotudo de mierda ahí está ahora estamos un poco más tranquilos ¡juelo parió! ya me mordieron todo recién empezamos ya me mordieron todo ¡vení flamón! chau tu pata machetazo en tu cara uy boludo no sé cómo carajo lo hice para atropellar a esta gente ¿qué onda? sí en vivo ¿no? sí el enclave todavía está seteado ¡uh! qué divino toma los materiales hermano mirá lo que provocás vení metete acá metete acá metete acá por favor me dieron algo positivo a ver si me dieron alguna ¡uh! me dieron otro burst café teatro moral y comida ¡jajaja! ¡boh! qué demás casi me lo violan al personaje pero no importa ¡mirá la moral! ¡what the fuck! boludo qué demás qué demás la moral la tenemos en las nubes boludo lo único que tenemos negativo serían las infestaciones que eso voy a intentar como siempre digo limpiarlo fuera de cámara pero como tenemos la moral es poco importante bueno no sé si poco importante tenemos muchas 3, 4, 6, 7 en total estaría muy de más limpiarla me parece estaría muy de más limpiarla pero no va a ser hoy tampoco va a ser hoy la visita que le vamos a hacer a los chacales porque se nos va extendido demasiado el tiempo del episodio vamos a irlos hasta la base y la dejamos por acá y este se va a ir a dormir loco porque está todo tocado muy bien todo perfecto vamos a dejarla estacionada bien para el próximo episodio ya salir ahí arando dejamos ahí querida le falta la puerta del otro lado bueno vamos a tener que repararla el problema de las reparaciones es que consumen eso no 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 tiene una idea para hacer que matar zombies sea más excitante no flaco no es problemas mentales estamos sobreviviendo loco estamos sobreviviendo esta gente no 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 se da cuenta de eso vamos a dejarla por acá gente voy a aportar escape también por un tema de que no quiero que la otra misión se cancele y bajemos la reputación con los chacales vamos a ver que pasa para el próximo episodio hoy hicimos una limpieza de plaga que la verdad que salió muy mágica al lado de las otras limpiezas de plaga que hicimos en los episodios anteriores que nos costaba un huevo esta no duró ni dos segundos lo cagamos a tiro tres granadas de fragmentación doba su caso de lo que era el lanzagranada y chau chau infestación que pasa mejor vida si les gustó el episodio que te hubo el like a Botucity abajo cualquier comentario que me quiera hacer abajo que como siempre le doy una respuesta suscríbanse al canal para no perderse un capítulo de esta serie de la serie complicada posteriormente y estén atentos a las redes sociales y a la pestaña que voy a YouTube que es donde se avisa en los directos del pica si no se quieren perder en los directos atentos a las redes sociales gente le mando un abrazo grande y nos vemos la próxima che un saludo grande amigo que pase lindo hasta luego